Bueno, rango, lo que os he dicho, calcular rango dependiendo de un parámetro, eso os va a caer sí o sí. Se dice, calcula el rango A dependiendo de alfa. ¿Qué hago? El 12 estoy haciendo. ¿Cómo se calcula el rango dependiendo de un parámetro? Pues yo sé que el rango depende del determinante. Si el determinante es cero, el rango lo más seguro es que sea 2. Si el determinante es distinto de cero, el rango va a ser 3. ¿Vale? Entonces yo lo que hago es el determinante, queda lambda cubo, digo lambda, alfa cubo, más uno, más uno, menos alfa. Menos alfa, menos alfa. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo o no? Y esto, no queda más remedio, aquí no hay que darse cuenta de nada. Y dale. ¿Vale? Cero. ¿Vale? Y ahora aquí, ¿qué hago? La ecuación del segundo grado. Bueno, sería alfa. Alfa cuadrado. 1 es una solución doble. Es que ya está eso. O sea, si alfa es distinto de 1 y alfa es distinto de menos 2, el rango de A es igual a 3. Fijaros la dificultad que tiene esto. O alfa es igual a menos 2, el rango de A es igual a 2. ¿Vale? Bueno, una salvedad, ¿vale? Que el rango es 2, habría que comprobarlo. O sea, si alfa vale 1, me queda esta matriz. Y el rango no es 2. El rango no es 2. Ahora os lo voy a demostrar. Si alfa vale menos 2. El rango tampoco es 2. Yo me... No, si es 2. Sí, si es 2. Me he adelantado mucho. ¿Vale? Entonces no hay que adelantarse tanto. Que uno mecánicamente dice, bueno, ya, el rango es 2. Una mierda. Hay que comprobar cada uno. ¿Cómo compruebo que el rango de esta es 2? De esta matriz. Que es cuando alfa vale menos 2. Entonces cuando alfa vale menos 2. Cojo este y hago el determinante. Y esto da 3. Entonces como es distinto de 0, el rango es 2, efectivamente. Pero en alfa igual a 1 no pasa eso. En alfa igual a 1 fiera lo que pasa. Cualquiera que cojáis. Este. 1, 1, 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 1 por 1, 1. 0. Cualquiera que cojáis os va a dar 0. Si cogeis este. 1, menos 1, menos 1. Más 1, 0 también. ¿Cogéis este? También. ¿Cogéis este? También. ¿Qué pasa? Que el rango no es 2. Por mucho que quieras. ¿Cogéis estas 2 con estas 2? No, tampoco. Porque realmente estas 3 filas. Son la misma fila. Estas 2 filas son iguales. Y esta. Es esta que cambia de signo. O sea que es la misma. Las 3 filas son la misma. El rango es 1. ¿Vale? Entonces yo me he adelantado mucho. Y estas cosas son las que te fastidian un examen. A ver. ¿Te dice? ¿Puede ser de rango 2 y de rango 1? Depende del valor de alfa. Que es lo que hemos visto. Si alfa vale menos 2, el rango es 2. Y si alfa es 1, el rango es 1. No tiene nada que ver 2 con el 1. Da la casualidad. Entonces yo me he adelantado. Yo he ido muy rápido. Y he dicho. No, del rango no. Hay que comprobarlo. Que es lo que os explique el otro día. ¿Cómo se va a hacer el rango? Y decía. Cogemos de rango de 1. Pues si es de 1. Ahora se coge de 2. Si es de 2. Pues entonces vamos a ver si es de 3. Pero esta. Si tú empiezas. Vale. Es de 1. Esta es de 2. Pero ya de 3 no. Porque te va a dar 0. Pero esta es de 1. Pero ya de 2. Es que no lo pilla. No hay manera. Entonces en un examen. No puedes perder tiempo. Viendo a ver si las 2 filas son. No, es rango. Si alfa es igual a 1. El rango de A es 1. Porque solo tiene una fila. No, pero para no perder tiempo. Tú viendo esto. Tú tienes que ver. Oye, las 3 filas son iguales. El rango es 1. Comproba con 1. Te da cuenta que es 0. Y dices tú. Voy a ver la otra vez. Pero hay otras veces que no. Hay otras veces que estas dos son iguales. Pero esta es distinta. ¿Y qué queda? Chupa. No le queda ya.